Si usted no sabía cómo se ven las botellas, botellones y garrafones, yo se los enseño. Así ve, así se ven parqueando en los pasillos de la Asamblea Nacional de Diputados. No, señor, esto no es el mall, es la asamblea. Que esta gente, como se enteraron que el que no trabaja no cobra, fueron a darse la vuelta para decir que ellos sí están trabajando. Pero es más que claro que ninguno de ellos trabaja. ¿Quién sabe cuándo le dieron el contrato? Y hasta hoy es que van por segunda vez. Sí, la primera cuando firmaron y la segunda ahora, porque esto es increíble. La presidenta de la Asamblea dio un recorrido hoy con personas de diferentes bancadas de la Asamblea. Dieron un recorrido y dice que ya van las 75 destituciones de este tipo de contratos que hay en la Asamblea que no se puede justificar en qué están trabajando. Yo espero que realmente así sea, que la administración de la Asamblea de parte de Dana Castañeda sea, que van a sacar sus 75, pero no, te sacamos a ti para poner los míos. Esperemos que esto no sea el caso, que en vez de 75, que estamos pagando sin hacer nada, apuesto que son muchísimos más, no sean 150 o 300 y pico. Realmente esperamos de que sea cónsono con el mandato del pueblo parameño del 5 de mayo, que ha dicho alto y claro, no queremos garrafones, no queremos botellas, no queremos botellones. Basta de estar manteniendo gente que no está trabajando y no tiene ningún tipo de rol dentro de la Asamblea. Así que bien por los diputados que acompañaron a la presidenta en este recorrido, bien por estas destituciones, el dinero público tiene que utilizarse para fines realmente necesarios para Panamá. De estar apoyando a estos sinvergüenzas, a estos cínicos, a estos canallas, de que son más que unas sanguijuelas para el Estado parameño.